Me encanta el squash, pero soy terriblemente malo. Bienvenido al podcast Caminando al Éxito. Mi nombre es Efraín Velázquez, soy Doris Saba, y he creado este espacio para aquellos que quieran vivir al máximo. En dos años yo conocí el deporte squash. Me encantó la idea de poder jugar con la maqueta y la pelota y toda esa dinámica, me encantaba. Pero, ¿sabes algo? La primera vez que entré a la cancha, creo que ni siquiera podía pegar a la pelota. Cuando le pegaba salía volando, o me rebotaba y me lastimaba, o me tropezaba al caminar cuando la otra persona viene para también pegar a la pelota. Fue un completo fracaso. Pero, ¿sabes algo? Con el paso del tiempo fui mejorando. Y aunque no me convertí en un jugador profesional, porque lo único que antes lo hacía como recreativo, fui mejorando y me di cuenta cómo en práctica te puede ayudar a alcanzar lo que en un inicio no podían ser, pues, de plano nada. El día de hoy quiero hablarte sobre este concepto que se me hace súper vital para cualquier persona, sobre todo si eres emprendedor, que es el hecho de aprender habilidades nuevas, ¿ok? Muchos de nosotros le tenemos como que cierto rechazo a hacer algo nuevo, y puede ser por muchas razones. Porque nunca lo has hecho antes, porque eres malísimo en eso, porque demoras mucho tiempo, o simplemente porque no sabes cómo se hace esta actividad. Y yo te quiero decir que eso es completamente normal. Pero también te quiero invitar a que puedas desarrollar esa habilidad que tal vez por este tipo de inseguridades no has podido llevar a la práctica. Viene a mi mente una entrevista que tuvieron con Michael Jordan. Michael Jordan es como que el ícono más grande, el estereotipo super guau del baloncesto. Y le decían, guau, Michael, ¿cómo le haces para ser tan bueno? ¿Qué secreto tienes? ¿Cuáles son tus programación mental que ocupas? O, ¿qué onda contigo? Y él decía, mira, después de que todo el equipo practica y se van a descansar, yo sigo practicando. Por cada canasta que ven que yo puedo anotar, hubo atrás 10 más que simplemente fallé y que no pude desestar, ¿ok? Entonces no es más que práctica. Y es un concepto increíblemente que no tiene falla. Podemos ser lo que tú quieras, podemos ser malísimos, podemos tener problemas con aprendizaje y todo esto, pero lo que sí no podemos evitar es que la práctica hace al maestro. El concepto de las 10.000 horas habla acerca, perdón, de que algo que tú hagas, sea cual sea la actividad, con el paso del tiempo, eventualmente vas a mejorar. Si una persona invierte 10.000 horas de práctica, de ensayo en una habilidad, eventualmente va a ser un maestro en esa área, va a ser un experto. El día de ayer, por ejemplo, teníamos a una chica que estábamos formando aquí en el negocio y para hacer una tarea que le pedimos demoró un poco más de una hora para acabarla. Cuando yo estaba empezando en este negocio, yo también demoraba muchísimo tiempo para poder elaborar la tarea que hoy puedo fácilmente terminar en 5 minutos, inclusive en 10. Pero, ¿qué fue lo que me llevó hasta este punto? La práctica, que todos los días yo esté haciendo la misma actividad porque te vas dando cuenta de atajos, te vas dando cuenta de cómo funcionan las cosas. De una manera extraña, tenemos dos formas de pensar. No quiero meterme mucho en eso, únicamente hay que tocar el tema muy, muy superficial. Pero, haz de cuenta que tenemos como una memoria RAM y un disco duro. Mientras no practiquemos un área, nuestra mente, toda esa práctica que aloja en el RAM, que aloja en la memoria de pensamiento rápido, va a poder actuar y va a poder resolver el acertijo, resolver la tarea que estamos haciendo. ¿Ok? Mientras más practiques esta área, tu cerebro rápido va a poder reaccionar al respecto. ¿Ok? Entonces, lo que yo te quiero proponer el día de hoy es que no tengas miedo, no tengas ese prejuicio, no tengas esa culpa. Entender una nueva habilidad por querer practicar algo nuevo, porque vas a ser malo, porque no tienes la práctica, por lo que tú quieras. En algún momento tienes que empezar. El mejor del mundo en cualquier cosa, en algún momento fue malo, y eventualmente fue mejorando. ¿Ok? Lo mismo puede pasar contigo. Yo te invito a que el día de hoy puedas comenzar a practicar para convertirte en una historia. Por último, nada más, quiero que te suscribas al canal, puedas compartirlo con personas que sabes que este tipo de pláticas, de mini charlas, les va a poder ayudar y les va a poder sumar en su vida diaria. Te veo ya de mañana con un episodio nuevo.